pero bueno que pasa triplistas bienvenidos a van for three tu canal de NBA en español vamos con un nuevo vídeo y es que golden state the phoenix sands next level y hay que hablar de un traspaso dentro intro y e y y y y como va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de van for three claro que sí vamos con un nuevo vídeo y es que anoche tuvimos felita que cortar anoche tuvimos unos cuantos partidazos hay que hablar de dos en concreto hay que hablar por supuesto del golden state warriors contra phoenix sans y hay que hablar del new jersey y perdón new jersey brooklyn viese inés porque como iban a ir con la retro ya sabéis en los brooklyn nets contra new york nicks hay que hablar de todo esto hay que hablar de carly hay que hablar de cp3 hay que hablar de todo hay que hablar de todo de verdad y hay que hablar de un traspaso hay ganar un traspaso entre john wall y ken van walker pero antes te tengo que pedir que te suscribas que te unas a esta comunidad de triplistas y como puedes hacerlo como carrie ayer no pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo como crecemos cada día en redes sociales las pongo por aquí está la marro badri la fiebre twitter a roba van ford y como siempre digo comenzamos comenzamos claro que sí claro que sí vámonos con ese partidazo el mejor partido posible a día de hoy en el mundo baloncesto phoenix sanz contra golden state warrior los dos mejores récords de la nba y oye mira se fue para los de the valley se fueron para el valley se fueron para el valle y es que bueno pues al final hay vamos el punto por punto vamos el punto por punto porque me parece muy interesante lo que hay que decir de todo esto no gana phoenix sanz merecidamente partidazo y eso que a los 15 minutos se lesionó y no no pudo volver a pista de nuevo imperial magistral mariscal de campo crispol 23 pérdidas de los gorrios máximo de la temporada para el equipo de la bahía el peor partido de stephen carrie que se recuerda yo no recuerdo un peor partido de stephen carrie o al menos desde hace mucho 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 tiempo 12 puntos con dos asistencias dos pérdidas pero claro aquí viene lo peor 4 de 21 en tiros de campo con un 19% y 3 de 14 en triples madre mía con un 21% 3 de 14 en triples para stephen carrie peor no se puede hacer vámonos con las conclusiones de este partido 1 los gorrios y los sanz están a otro nivel están a otro nivel por encima del resto ahora mismo en la nba del resto de cualquiera me da igual brooklyn me da igual el que sea gorrios y sanz ahora mismo están a otro nivel 2 las bajas en ambos lados no las bajas en ambos conjuntos que no nos dejan ver del todo lo que puede llegar a ser más adelante este en vez de este enfrentamiento no bueno al final pues lo que comentaba book era al final no juego para juego solo el primer cuarto para phoenix sanz y luego wiggins jugó todo el partido pero wiggins venía con dolores de espalda y se le notaba y mucho que wiggins estaba a la mitad o menos de mi only andrew wadala y por supuesto clay thompson y james weisman que todavía no están en el conjunto de stephen carrie y de steve care los gorrios bien tres vamos a punto número tres partidazo de chris paul y lo contrario de stephen carrie y aún así fijaros que me parece interesante con un grandísimo partido de chris paul y un malísimo partido de stephen carrie pese a las bajas de booker y las bajas de clay etcétera que por parte del otro lado y si no me dices oye clay weisman no cuentan vale pues demion lee que es importante son los máximos anotadores de los warriors y wadala que siempre también es importante y wiggins jugó tocado pues pese a las bajas y el partidazo de uno y el mal partido del otro al final estuvieron hasta el final luchando el partido los golden state warriors lo lucharon hasta el final por lo tanto eso también nos dice muchas cosas lo mejor por supuesto sabéis que es lo mejor que tenemos otro partido esta semana que tenemos revancha que tenemos otro partido entre phoenix sanz y golden state warriors el viernes que por qué no todas las semanas dos partidos de este calibre por favor necesitamos dos veces a la semana un phoenix sanz golden state warriors y además tenemos otro el día de navidad y ahí se espera precisamente que si este clay thompson 5 tácticamente por eso digo el punto número 4 5 es el mejor partido que se puede ver hoy de verdad el mejor partido es increíble ver a golden state warriors contra phoenix sanz oye tú qué piensas la culpa la tiene carrie estuvo o la culpa la tiene la defensa de phoenix sanz que defendió muy bien a stephen carrie la verdad es que hicieron las coberturas muy bien los dos contra uno salieran siempre del flash después del bloqueo defendieron muy bien a carrie pero es más culpa de carrie o es más culpa de la defensa yo creo que un poco las dos cosas evidentemente peor no se va a hacer y el viernes hablamos porque vamos tiene pinta que el viernes stephen carrie va a estar algo cabreadito no venga pasamos al siguiente vámonos al knicks contra nets y es que bueno dos cositas no dos dos cositas a remarcar ganaron brooklyn nets al final se llevaron la victoria aunque los knicks estuvieron gran parte del partido también dominando james harden es la clave james harden es la clave de todo en brooklyn nets metió 28 puntos al descanso yo creo que un james harden más anotador hay que encontrar un poco el balance no entre el anotador y el base no y el asistente pero más anotador creo que les hace más falta ya que no está kairi irving no yo creo que un jardín más anotador va a ser la clave para que kevin durant y sus brooklyn nets se vayan mejor todavía de lo que ya están primeros de la conferencia este en la nba de cara al futuro también quiero recordar que sin kairi viendo un poco y hablando un poco lo de antes no de los warriors y phoenix yo no les veo a ese nivel no lo sé tú qué piensas abajo en comentarios y bueno por parte de los knicks bueno pues más de lo mismo al final de la temporada pasada verdad al final dependen de randle y cuando randle al final todo es rose dependencia balones a rose y que invente derrick rose sobre todo eso cuando el equipo se queda sin ideas y eso es lo que se intentó cambiar de la temporada pasada esta con la llegada de kemba walker y la llegada de fournier que fournier al final no lo hizo mal pero es como que vuelven otra vez a lo mismo año pasado no balones a rose y a ver qué pasa con derrick rose y hablando de kemba walker pues vámonos con eso kemba walker no jugó como ya dijimos ayer y se escuchan ofertas traspaso ojo porque bueno pues ya tenemos pues ya tenemos una oferta ya tenemos alguna cosita que tengo que ponerlos por aquí que puede ser interesante y es que pues aquí lo tenemos no y es que según el serrota blake lee pues los rockets están interesados en traspasar a john wall por kemba walker cuidado porque ya hay varios equipos según goganarovsky ya hay varios equipos y sarania según varios hay varios equipos que ya han preguntado por kemba walker uno de ellos evidentemente es justo rockets vamos a ver qué más equipos han preguntado por kemba walker tú como lo ves esto apelo un kemba walker por john wall yo sinceramente es más de lo mismo o sea no sé qué gana un equipo o qué gana el otro no sé tibodó no quiere tres pequeños porque tal pues al final john wall es más de lo mismo no es un poco más fuerte es un poco más alto pero al final es más de lo mismo es otro base no y luego por parte de los rockets bueno pues sí vale pues si quieres más de lo mismo no bueno llevas a kemba para allá no lo sé vosotros lo veis no lo veis al final es uno por otro queda un poco igual sinceramente a mí me da me da la sensación de que va un poco igual pero bueno a lo mejor ellos no lo ven así tú lo ves claro abajo en comentarios si no a dónde crees que puede llegar kemba walker o si al final oye encaja la rotación dentro de un tiempo o lo que sea y al final se quedan los nix no pues ya sabéis hay que comentar es que en la vida hay que comentar y leernos entre todos dicho esto pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy esperando vuestros comentarios esperando vuestros follows en instagram a robadri la fiebre twitter a roba van for three y nada nos despedimos oye os mola es nueva está chula esta de la judiestas y de manga corta de los bulls está chulita las finales aquí las finales del 96 si os gusta la suadera pues también a comentar el caso es comentar y entretenernos entre todos venga dicho esto ahora sí que sí me despido espero que os haya gustado el vídeo un buen like si es así y nos vemos en el próximo hasta luego triplistas i'm sure you've heard it all before but you've never heard it all before but you're gonna throw it back to you by now you should have somehow realized what you gotta do i don't believe that anybody feels the way i do i don't believe that anybody feels the way i do about you i don't believe that anybody feels the way i do about you now i don't know